Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Foster y pues muchas personas me han estado preguntando cómo obtener al Cold Train en la beta. Bueno, esto es muy sencillo, solamente hay que jugar entre las 2 de la tarde y 5 de la tarde hora local de Los Ángeles, pero lo que no sabemos es a qué horas jugar en México. Bueno, esto es muy sencillo, solamente tienen que agregar dos horas adicionales y pues en este caso sería que debemos de jugar entre las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche para poder obtener al Cold Train. Eso sería todo chicos, este skin de jugador no va a estar disponible en la beta, solamente en el juego final, en el multijugador, para quienes jugaron en esas horas. Los skins de armas no sé cuáles son porque acabo de encender la Xbox One y pues eso sería todo chicos. Like si te gustó el video, comparte el video con tus amigos para que sepan a qué hora jugar para obtener al Cold Train y pues nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!